Hola amigos, bienvenidos de nuevo aquí a Estudio 5 a 8 este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando la vida nos lo permite a los aficionados este tipo de construcción se llama marco y panel tiene un marco y en el marco se inserta un panel usualmente tiene una ranura donde va el panel esa ranura la hice con esta fresa de 1 cuarto de pulgada porque tengo este triplex de cuarto de pulgada que va a entrar aquí ahí entra apenas y queda muy apretado y el objetivo de este tipo de construcción es que con los cambios que tiene la madera que puede cambiar un poco sus dimensiones según la humedad no se rompa, entonces para eso hay que dejar el panel un poquito más flojo pero mover este tiento apenas unas fracciones de milímetro no es tan fácil así que les voy a mostrar un truco muy sencillo para hacerlo para mover los otros fracciones de milímetro se puede usar cinta voy a usar esta cinta azul, esta cinta en mascarada azul porque es un poquito más gruesa que la blanca y la tengo aquí pero simplemente la voy a poner tres capitas de cinta aquí al tiento y esto me sirve para mover apenas las fracciones de milímetro para que me entre bien y veamos entonces como resulta un poco más un poco más esta es la ranura que acabo de agrandar y esta es la ranura que no había agrandado todavía miren la diferencia en esta para que entre entra pero tengo que hacer de fuerza tenemos que golpearlo ahí para que entre bien en esta ya entra fácilmente incluso le podría poner otra cinta para que quede un trismas flow pero los cambios de aquí en mi ciudad no son tan grandes entonces no lo necesito si les parece un tip interesante no olviden ponerle me gusta al video y suscribirse al canal ahí abajo para que les lleguen actualizaciones y sepan cuando publicamos algo nuevo nos vemos en la próxima y 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 Gracias por ver el video.